¿Cómo estás? ¡Ari, buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Lindo, Aris, que argo! ¡Hola! Me gusta esta energía que hay, ¿no? Sí, hoy viene a hablar de cine. ¡Ay, muy buena energía, eh! Me gusta, hoy lo siento muy bien. Tuvimos el pico, hicimos DJ Coco, espalamos del amor. ¡Para, para, para, para! No te estreches, Claudio. Si a vos te llamó tu mujer porque escuchó toda la charla del dedo de Everly, no te la recordó. No, no, no. ¿Qué nos está apurando, hijo, algo? Dale, dale, mete. Tenés cinco minutos para hacer todo. ¡Para, poca! Problema tuyo, maestro. Resolvelo en casa, ¿sabés? El lunes, dulce de leche. Dulce de leche. Guárdale. Bien, no, yo lo sigo, Claudio, porque ¿sabes lo que te voy a decir, no? ¿Qué? Y siempre lo que hice rapidito. ¿Vos también, Ari? Sí, no, no, tranquilo. ¿Vos soñás con el día que llegues acá y Claudio te da, Ari? ¿Hacés lo tuyo? ¿Necesito 45 minutos de columna? Vi una peli de Netflix para adolescentes que no está mal, ¿eh? ¿Cuál viste? ¿Cuál? No está mal. Te olvidaste. Pero yo hablo como, yo soy pochoclero, a mí no me vengan con lo que se hace en los intelectuales. Me gustó la peli. ¡Está muy bien! Ok, me gustó. Creo que es Noruega, se llama The Royal Princess, The Princess, no sé, The Princess. La voy a anotar para verla el fin de semana. Anotá, anotá la pena. Team Princess, Team, Team Princess, algo así. ¿Es una comedia romántica? Sí, pero está buena, no es la típica, ¿viste? Como mi novio, el príncipe. ¿Y por qué le diste click a eso? No lo había descubierto en Netflix, lo descubrí en la página de trucha que me pasó Ronnie y ahora vi que estaba en Netflix, o sea, el pedo. Pero, porque me, no sé, me llamó la atención, yo soy bueno para descubrir películas. Bueno, si querés algo... Mis recomendaciones. No, me pasó muy bien. Creo que ahora está en el algoritmo, por lo tanto, mucho más. La vamos a ver todos. Team Princess. Ese. Calculamos qué es. Ese. Yo creo que es así. Bueno. Yo tengo una que se llama Trece Vidas. Trece Vidas. Vamos a ir a Amazon Prime Video. Royal Teen se llama. ¿Qué es? ¿Terror? Royal Teen. Sí, mirá a la Sofía, si te gusta. No es terror, es una película que tiene que ver con un caso real. No sé si se acuerdan, en Tailandia, cuando había un equipo de fútbol. Sí, hace poco, hace un par de años. La verdad, bueno, que quedó, fueron de excursión. Pasa después de los mineros, eso. Exactamente, claro. Habían ido de excursión. ¿Cómo fue el caso? No me lo acuerdo. Habían ido de excursión un equipo de fútbol. Eran 11 pibes su entrenador, 12 pibes su entrenador, y de repente estaban en excursión, subieron las aguas, quedaron atrapados dentro de la cueva. Entonces había que sacarlos a los pibes. Ah, me acuerdo. Fue bastante reconocido ese caso. Se hace una película ahora con respecto a esto. Está en Amazon Prime Video, una película que está buenísima, 13 vidas, ficcionada, dirigida por Ron Howard, que es por el mismísimo Ron Howard, que hizo películas para niños, como Mi Pobre Angelito, Un Amente Brillante, Apolo III, Gladiador, y hace de cómico en Curvy Orientation. No, pará. No tiene nada que ver, pero esta semana fue el Día del Ron. El Juan, muy bien. Saludos a todos los Ron. Y actúa en Arrested the Belt. Un saludo a Martín Ron, claro. A Ronnie. A Martín Ron. A Ron Arias. A Ron Arias. A Ron, el de los que títeros. Y la buena, Ronnie, gran película. La buena, amigo Mortensen, en esta película. Es un gran papel. Así que no se la pierdan. Está en Amazon Prime Video, dura dos horas. Hablé con amigos que les gusta el buceo, por ejemplo, que hicieron buceo. Me dijeron, nunca vi en mi vida que te mostraron la película tan bien como es de verdad bucear. Ah, hay poca cosa que me estrese más en el cine que en las escenas de buceo. Bueno, no las veas. Me desquician. No, no, me pasa algo, pero me desquician. La película que más nervioso me puso fue la que se olvidan, van a bucear y se olvidan una pareja en el mar y después se lo comen los tiburones. Ay, está toda la película ahí flotando. Están mar adentro y mar abierto. ¿Cuál es? Porque hay una de cáncer y una de tiburones. ¿Cuál es? No, no, una es la de Barden. Esa es mar abierto. Esa es cáncer. Mar adentro es esa. Y lo que es tiburones. Mar adentro es cáncer. Mar adentro es cáncer, mar adentro tiburones. Mar abierto es tiburones. Mar abierto es nervioso. Igual termina, se lo comen los tiburcios. Bien, ya está, espoileada, perfecto. Trece vidas entonces cenaba sombra en vídeo. Primera recomendación. Segunda, serie documental. ¿Qué hay colegio con Eduardo Kringer? Sí. Sí. ¿En dónde? Serie documental que tiene que ver con el freestyle. Al Santarita. HBO Max. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama freestyle. La historia del freestyle. Ah, me gusta. La revolución del freestyle. Vas a encontrar esa. Son cuatro capítulos. ¿Me puedo hacer el canchero como que estoy en escase un montón después de verla? Olvidate, vas a aprender un montón y vas a charrar con el piberío. Vas a tener asesino. Vos sabés cómo empezó asesino, tal y igual cosa. Ah, tirás data, buenísimo. Está todo. Está trueno, asesino, chuti, papo, de toques, que son los nombres más grandes de la escena. No solo argentina, sino también de México y de España. ¿Quién lo produce? Ah. Es la de underground. Eh, no. ¿Quién lo produce esto? No, no, a ver, yo te lo digo. Bien, es una. Es una producción original de HBO Max y ahora buscamos quién es, ¿eh? ¿Quién la hizo? Pero bueno, básicamente son cuatro capítulos de una hora aproximadamente HBO Max. Muy interesante porque está dividido, por ejemplo, el primero es los orígenes. Pero no solo los orígenes del freestyle, sino los orígenes de cada uno de los freestylers. ¿Por qué hicieron freestyle? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Qué habían escuchado para alargarse? ¿No? Este, y ese tipo de... Gobble Dutch Bass. A riesgo de tirarte un muerto y en todo caso me lo podés contar otro día. Ese es el único problema. ¿Sabén qué va a pasar con HBO y HBO Max a partir de la fusión con Discovery y todo eso? Se supone que HBO Max desaparecería y se formaría una especie de Discovery Plus que incluiría Discovery, HBO... Pero el catálogo, o sea, las cosas buenas de HBO, digamos, que en general son buenas. En general son buenas. Bueno, se supone que lo va a absorber, pero de hecho, por ejemplo, si vos entras hoy a HBO Max, hay un montón de contenidos originales que no están. No está muy claro qué está pasando. Ahí nadie te da una respuesta. De hecho, por ejemplo, una serie argentina que salió hace poquito, que estaba muy buena, se llamaba Entre Hombres. Sí, claro. Desapareció. Desapareció, de repente. Y supuestamente van a tener todo el catálogo de clásicos de Warner. También, exactamente. Pero vos mirás ahí, no hay nada. No, hay nada. Mirá vos. Gracias, Jerry. No, de nada, de nada. Un placer. Abrazo, amigo. Y nos vamos ahora ya mismo. Es Seiza, el predio de Seiza. ¿Qué? El predio de la AFA, porque está Martín Bachiller, que además tiene un cumpleaños. Buenos días, feliz cumpleaños, Bachiller. Hola, amigos. Perdón, acá estoy. Muchas gracias.